Música Estamos en el mes de enero y no pocas personas pues comienzan a poner en práctica las metas trazadas para el nuevo año. Sin embargo, hay un punto importante que quizás algunos olvidan y es el bienestar de nuestra mente. Y para hablar sobre esto he invitado a la doctora Cristina Valinotti, una amiga de la casa. Ay, un gusto, gracias por invitarme. Felicidades en este nuevo año. Felicidades, feliz año. Doctora, ¿qué es la salud mental? La salud mental es un equilibrio, homeostasis, que así se denomina, entre los factores de la mente, es decir, las funciones de la mente, como pueden ser las emociones, los pensamientos, esto de sentirse bien y no experimentar extremos de rabia, de furia, o extremos de no quiero hacer nada, estoy todo el día en la cama, es un término medio. Claro, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental? Y sobre todo los que se ven ahora como un medio. Los principales problemas de salud mental son la depresión, la ansiedad, la depresión en todos sus tipos, la ansiedad que baña casi todos los cuadros psicológicos, y que lleva a consecuencias desagradables, particularmente la depresión, como es el suicidio. Entonces, estos son los dos cuadros más importantes, sobre los cuales tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se altera esa salud, ese equilibrio, esa homeostasis, debido a que hay factores estructurales, que son crónicos y que afectan la salud, particularmente los muy jóvenes. Ahora, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud mental y la de nuestros hijos? Es muy importante tener un equilibrio, de nuevo, en el hogar. Estar con los hijos más tiempo, dialogar, juegos juntos, deportes juntos. Doctora, ¿y qué otras cosas podemos hacer para ayudar a nuestra salud mental, para desestresarnos un poco? Bueno, es muy importante las grandes caminatas, todos los días, una hora, y digo grandes porque para mucha gente es difícil hacerlo, el deporte, muy importante, y sobre todo el contacto con la naturaleza, que el deporte lo brinda, pero además lo brindan otras cosas, como puede ser la jardinería, el contacto de las manos con la tierra, el mirar a las plantas y hablarles, porque son organismos vivos, todo eso es muy importante. ¡Gracias!